La mesa de un café Diez años fueron nuestros, marchando como amigos Diez años son testigos de muestras de valor Y fue más de una vez que al llegar a algún salón Soplaron por los tres vientos de provocación Así es, Matías. Moradisky, ¿de dónde es? Sí, se pronuncia Moradisky, pero se escribe Moradisky, ¿no? Esa es una confusión bastante común. El apellido es originario de Polonia. ¿Polonia? Bien. ¿Y cómo fue? ¿Llegaron aquí? ¿Sabés cómo es la historia? Sí, muy someramente. Mi bisabuelo habrá llegado alrededor del 18, 19 del siglo pasado A la zona de Alem. Bien. Sí, y ahí se instalaron y bueno, a partir de ahí ya Tercera generación argentina, digamos. Me resulta interesante tenerte en esta charla de café Porque se te dio una persona muy activa Y, por sobre todas las cosas, consustanciado con muchas actividades que pasan en Puerto Rico ¿Sabemos que estás en Nativos? Sí, sí. Estamos en Nativos. Estamos en varios proyectos de aquí siempre afianzados en la zona. Sí. Porque creo que, bueno, después de haber dado algunas vueltas por el país y demás Creo que al volver a Puerto Rico, casi sin darme cuenta, sinceramente, porque volví sin intenciones de quedarme Sí. Después de mucho tiempo me di cuenta que la verdad que tenía ganas de darle una oportunidad a este lugar De intentar construir algo donde había nacido Que la verdad que fue muy natural Como sin darme cuenta me fui quedando ¿Qué es Nativos? ¿Cómo lo describís a Nativos? Nativos es un grupo de personas de distintas edades y oficios Que trabajamos en lo que sea reconocimiento y bienestar de la cultura regional Y por cultura también abarcamos al medio ambiente, por supuesto O sea, tratamos de sentirnos, de alguna manera, justamente desde el nombre, ¿no? ¿Cierto? Nativos Sí. Intentamos por ahí recuperar el vínculo o el contacto con la naturaleza y con, por supuesto, entre los hombres Qué bueno que está eso Porque si se quiere es algo nuevo que se está viviendo en nuestra sociedad Esto de darle revalorización, si se quiere, a lo natural, a la ecología también Sí, como paradójico, ¿no? Porque por ahí los pueblos originarios que vivían acá tenían justamente un contacto directo y constante ¿No es cierto? Con el medio ambiente Y de pronto después, cuando llegan los colonizadores y demás Bueno, ya conocemos la historia Por ahí nos alejamos un poco Nos empezamos a meter en ciudades Cada vez en unas burbujas más alejadas de eso Del sol, de la tierra, de las plantas Y creo que, sinceramente, yo creo que una cuestión clave De muchos de los malestares o de las cuestiones por ahí que hacen que una sociedad Hoy por hoy, aún del primer mundo, que son por ahí ejemplo No sean felices Y yo creo que tiene que ver justamente con esa distancia Con ese olvidarnos de dónde somos De nuestras raíces Matías, ¿vos hiciste el secundario en la escuela normal? Sí, hice la primaria y hasta tercer año en la normal Y cuarto y quinto en el ISAM Y te fuiste a La Plata a estudiar Ingeniería Electrónica Sí, sí es Qué carrera difícil, por lo menos en Córdoba Dicen que es una de las carreras más difíciles Sí, La Plata también tiene como el mito de, justo la ingeniería aeronáutica De ser como las más complicadas Pero creo que tiene que ver más con el gusto, ¿no? Con lo que te resulta sencillo Porque, bueno, paradójicamente no es lo que más me gusta hoy por hoy Digamos, la ingeniería, las ciencias están duras Pero por ahí la cuestión de esta lógica o práctica Creo que la tengo muy embebida Entonces, de alguna manera me resultó natural Dicen que es una carrera, la de ingeniería Que constantemente hay que estar actualizado en cuanto a la información Sí, totalmente Especialmente Complejo Dentro del rubro, digamos, que me estoy manejando hoy Que es la parte informática, la parte internet Es realmente asombroso, digamos Claro, ¿por qué? No estás al día, no te pones a estudiar constantemente Y te quedas una eternidad atrás Ya te voy a preguntar acerca de lo que estás haciendo ahora Con TecnoSoul, de tu actividad laboral Pero quería preguntarte Porque sé que has ido a Europa Has estado allí viviendo un tiempo, en Inglaterra, ¿verdad? Sí ¿Y qué experiencias ha sacado allí? Wow, muy bueno Creo que especialmente lo que me sirvió Toda esa movida que fue un sueño por ahí que tenía desde chico Esto de irme a vivir a otro país ¿En Londres? Estuve en Londres, sí Estuve dos años y pico ahí afianzado Especialmente en Londres La verdad que viajé poco porque me gustó mucho la ciudad Me hice muchos amigos Y hay tanto para hacer y tanta movida Que realmente es un mundo de por sí Pero la verdad que a nivel de formación como persona Para lo que me sirvió es esta cuestión también De alejarme un poco de la sociedad y de la familia en la que había crecido ¿Sentías ese deseo? Sentía ese deseo, sí Como que realmente sentía que algunas cosas, algunas barreras me estaban limitando Algunas paredes no me dejaban ver, algunas otras cosas Y de alguna manera creo que inconscientemente, esto me di cuenta allá No estaba así tan premeditado esa cuestión La otra vez habíamos tenido una charla aquí, en este lugar, con Gustavo Gómez Y él decía que el hecho de estar en una ciudad, en otro país, viviendo De alguna forma, uno aprendía de todo eso Y la cabeza, en definitiva, hacía que uno esté involucrado con muchas ideas Como que estaba... Sí, son hervideros de tendencias, de culturas Porque también hoy hay tanta gente emigrando hacia estas ciudades O hasta estos primeros mundos Que hay un encuentro realmente de razas de todo el planeta Y de costumbres de todo tipo ¿Es un mito o es verdad que la neblina de Londres no es para tanto? Que nuestra neblina de Puerto Rico es más... Más densa Más densa, claro Por ahí lo que tiene, sí, es la constancia Es como la oscuridad, los inviernos, como todo lugar alejado del Ecuador Suelen ser muy oscuros y largos Entonces, bueno, sí, es muy húmeda la ciudad Así que por ahí la sensación de oscuridad es bastante fuerte Está muy bien Y la otra cuestión que quería preguntarte Es acerca de esto, en lo cual estás formando parte Sabemos que estás nativo, ya lo acabas de mencionar Participás también con los eventos que se hacen del Festival del Río ¿Qué es lo que has visto afuera de Puerto Rico Que te ha llevado a tomar este rumbo? Por la ecología, por ejemplo, y por estas actividades culturales ¿Qué es lo que has visto en otro lugar Que te has decidido emprender este camino? Creo que hay dos cosas Una es justamente lo que decís, lo que vi por ahí en otros lugares Pero otra es lo que vi acá Bien Por eso, por ahí puntualmente lo que siento o extraño de alguna manera a las grandes ciudades Es eso, la cantidad de diversidad cultural, de opciones, de actividades, de eventos, continuamente Pero también lo que vi acá es esto Que hay otra tranquilidad, otro aire, otro sol, otro ritmo de vida Que me parece que es muchísimo más sano, más equilibrado Y de alguna manera por eso creo que son los dos ejes clave que los estamos trabajando nativos Que es lo cultural y lo ambiental Por un lado intentar hacer actividades o traer eventos, recitales, películas Digamos, cuestiones que por ahí nos movilicen o nos abran un poco el panorama Pero tratando, por otro lado, de ver y de revalorar esta cuestión que tenemos acá Que es tan tan importante, ¿no? Está muy bien Realmente muy interesante lo que está diciendo Matías Yo te voy a invitar a que me esperes un segundo Ya volvemos, ¿te parece? Gracias Está muy bien Elegancia Estilo Glamour Glamour Luna Morena Disfrute de unas vacaciones soñadas a bordo de un crucero Infinidad de destinos Brasil, Caribe, Norte de Europa, Mediterráneo, Dubái y Emiratos Árabes Transatlánticos Reserve ya Y aproveche increíbles beneficios Grail Tour Avenida San Martín y Gervasio Posadas Matías Tu hermano también está metido en esto de las actividades culturales, ¿verdad? Por lo menos en Alterarte estaba Claro, él fue uno de los, por ahí de los, están en el grupo organizador de Alterarte Que fue este evento bonito en Puerto Rico Kevin Kevin, sí, sí Y ahora, bueno, estaba hace varios años viviendo en La Plata Esto fue en la época donde él estudiaba, era estudiante universitario, digamos Que fue por ahí una de las cuestiones que complicaron a la sostenibilidad de Alterarte Fue justamente que eran todos chicos que estaban en otro lugar estudiando Hacían esta movida cuando venían, pero después no había un grupo local que los sostuviera Sí De alguna manera nosotros queremos seguir los aprendizajes que lograron estos chicos Y bueno, nosotros también fuimos parte de alguna manera de estos eventos Y es una generación esta que participaba de Alterarte Que seguramente en algún momento van a estar volviendo a Puerto Rico, aportando Sí, de hecho están volviendo, de poco, algunos vienen por un poco más de tiempo Otros todo el tiempo están diciendo esta cuestión de que quieren volver, que quieren volver Pero bueno, también es cierto que laboralmente, para la gente que se especializó en algunas áreas Es difícil conseguir trabajo acá Es difícil, sí Entonces me parece que es todavía, bueno, un momento de cultivar las oportunidades y demás Sobre todo, más estás en un trabajo de relación de dependencia Ya es más complejo el hecho de tomar la decisión de volverse a Puerto Rico ¿Cómo ves a Puerto Rico? Me parece que está justamente en este momento, ¿no? En el momento donde todo está para hacerse, todo está para construirse Bueno, por supuesto que somos una de las ciudades por ahí más reconocidas del interior de Misiones Pero me parece que todavía hay muchas cosas en las que estamos en pañales Y esto es lo que a la vez significa una oportunidad para aquellos que se animan a volver También es un desafío, porque mientras tanto hay que aguantar, hay que resistir Hasta que todo empiece a moverse, hasta que tenés un ingreso, hasta que esto y lo otro Así que me parece que está, bueno, ahí otra vez en un lugar con dos, con pros y contras Estamos en pañales, me decís, en muchas cuestiones Por ejemplo, si tendrías que mencionar Si habría un ranking de cosas por mejorar No te voy a decir que seas exactivo en esto, pero por ejemplo Ah, y por ahí de vuelta, con las cuestiones que conozco un poco más profundamente Y que son las que más me preocupan personalmente y dentro del grupo que estamos trabajando desde nativos Es todo lo que tiene que ver con lo ambiental y lo cultural ¿Cuál es el fin último que tiene nativos? No sé si el fin último, pero el fin principal me parece que es el de despertar conciencia Creo que esta cuestión de ver con otros ojos, que es lo que me decías que este muchacho comentaba Gustavo Gómez Gustavo Gómez, es interesantísimo en cuanto a que uno ve lo que uno vio toda la vida de una manera natural Lo ve como con una cierta distancia, como enrarecido Y eso te permite por ahí valorarlo o reverlo Y me parece que va por ahí la cuestión que aquellos que por ahí no tuvieron la oportunidad de irse unos años de Puerto Rico Me parece que es como más difícil, ¿no? O sea, ver monte ahí por todos lados, nos dicen, ¿no? Cuando nosotros estamos peleando por algún lapacho o lo que sea Y sí, todavía tenemos la suerte de que hay bastante, pero está en riesgo crítico, ¿no? Si seguimos en este camino de desarrollo sin importar nada Me parece que esto, bueno, tenemos ya las estadísticas o los hechos en Paraguay y en Brasil No cuesta más que mirar el Google Earth o cualquier cosa para ver la devastación que hay alrededor de misiones Sí, sí, es cierto, cada vez se está tomando más conciencia Claro, entonces me parece que ese sería como el fin principal e inmediato de Natura Y también, sin darse cuenta, como me gusta por ahí repetirlo Se cumple una función importante de integración, también, casi sin darse cuenta Por ejemplo, el viernes pasado organizaron un evento ahí en la 9 de julio en el INTA Sí, el Cine Club Cine Club, qué interesante Sí, que lo hacemos mensualmente, es una de las actividades que venimos hace más tiempo sosteniendo Justamente con la intención de hacer algo regular como para la gente, por ahí se entra en el hábito Los primeros, el primer viernes de cada mes Sí, el primer viernes de cada mes Actualmente en la sala del INTA, que es una sala bastante íntima, acogedora Y habíamos visto una película de Darín Cuento Chino Me contaron que no te gustó la película ¿Es así? Sí, no, no me gustó La verdad que no, ese tipo de películas que de alguna manera las veo como películas que se hacen para hacer Como de gente que se dedica a eso y tiene, bueno, a ver qué filmamos, a ver qué hacemos Y empiezan a inventar algo que, no sé, a mí me parece, o personalmente me gusta más el cine Que viene de adentro que no puede evitar ser contado No, como que va por otro lado, pero son cuestiones de gusto personal ¿Una película favorita? A la pucha Es complicado, pero a ver, actual te puedo decir La Antena La Antena La película argentina que cuando tengamos oportunidad, vamos a ver si la proyectamos en el Cine Club Realmente es una película de moda La Antena, puede estar a la espera Dale Y bueno, y después quería también que me comentes Acerca de esto que está empezando a surgir en Puerto Rico Con el Festival del Río, ya en su segunda edición Nativos, entonces, es un grupo que forma parte de esta organización ¿Verdad? Es así Nativos es uno de los grupos organizadores del Festival del Río Junto a Radio 1, Somos Puerto Rico Ritual Eventos y la Red del Monte Bien Así que somos distintas agrupaciones Que cada uno está tratando de armar algo en su rubro Y decidimos organizarnos con este eje en común Que bueno, es justamente intentar gestar y sostener un espacio de expresión, de encuentro Y especialmente esto de compartir saberes y experiencias Cada uno de los rubros ¿Se sienten acompañados por la municipalidad en este caso? Hemos tenido buena respuesta después de la edición de enero pasado Les demostraron muy interesados También la gente del Club de Pesca Pero como que realmente en general nos manejamos más autónomamente Tratamos de todo el tiempo estar informando, invitando Cuando empezamos a organizar lo del Festival del Río Hicimos una invitación abierta a quien quisiera sumarse Es interesante porque es una actividad más para Puerto Rico ¿Cuántas veces escuchamos a la gente decir que no pasa nada en Puerto Rico? Y cuando hay algo, no se apoya ¿Por qué? La verdad que por un lado Creo que tiene que ver con esto Con el hábito, con el no hábito Que también, o la desconfianza O que están haciendo esto Fue interesante en enero Que un señor mayor por ahí Dijo, che, que bueno está esto La verdad que es muy lindo esto ¿Y quién lo está organizando? Y tal y tal y tal Le dije A la pucha, viste Como se había sorprendido Como que tenía una imagen por ahí Que no le interesaba Las actividades que hacíamos de estos grupos Y se sorprendió al ver que esta gente estaba haciendo un evento de esa naturaleza Que la verdad que fue como interesantísimo para todo el grupo de edades de la familia Por supuesto, seguramente Bueno, Matías Te tengo que hacer una pregunta ¿Estás soltero? Las chicas me lo preguntan Estoy soltero, estoy muy contento de estar soltero Tengo muchos proyectos que estoy aprovechando para tratar de concentrarme y terminar Pero bueno, tranquilo Bueno, somos dos los solteros Entonces Ahora, ese mito que existía de que había siete mujeres para cada hombre Estuve leyendo la otra vez que no es tan así Creo que se redujo a cuatro Nada más Así que Seguimos siendo escasos Así que a valorarse Está muy bien, está perfecto Volvemos enseguida ¿Te parece? ¿Conocías este lugar? Sí, estuve abajo Acá arriba la verdad que nunca Pero muy bien puesto Ahora, de autos y motos Para autos, ópticas y faros de la marca Fiat Peugeot, Ford, Renault Y también filtros y lubricantes Accesorios y cosmética del automotor Y para las motos Repuestos originales Gilera, Guerrero y Mondial Accesorios, cascos, cubiertas y lubricantes También taller mecánico y service De autos y motos Todo en un solo lugar Avenida 9 de Julio Frente a la Plaza del Niño Atendemos sábados por la tarde y feriados En Uniglobal Encontrarás más de 80 variedades de vinos Bebidas importadas Productos regionales Productos del sur Delicatesen Habanos Especias y regalos Bebidas en consignación para fiestas y eventos Distribuidor oficial en misiones de alfajores Cachafás Los mejores productos al mejor precio Ventamayorista y minorista En Avenida 9 de Julio 2557 Y Vinoteca Uniglobal En el Paseo Misolar Puerto Rico Así que me estabas comentando que has ido al club de pesca Has estado haciendo deportes Has estado remando Sí, estamos haciendo un poco de remo con unos amigos Intentamos disfrutar un poco de esta hermosura que tenemos acá Que vivimos al lado de este tremendo río Sí, increíble Que a mí, sinceramente, hace poco me compré el kayak ¿Un kayak? Un kayak, sí, sí Porque sentía eso ¿Cómo puede ser que vivas al lado de este río a 5 o 6 cuadras Y no lo estés disfrutando? Yo, en la época de la secundaria, teníamos un kayak Y me iba hasta Gargopé Hasta el puerto ¿Y lo entiró? No No, y costa A la vuelta es más fácil Porque es Costa abajo Hacemos unas escalas tomando un tele por ahí ¿Y cómo ves el club de pesca? El club de pesca está muy lindo, sí Sí, sí, por ahí hay algunos demasiados árboles exóticos que han plantado Pero que también un poco eso es lo que estamos intentando hacer desde nativos Es un poco concientizar o informar Porque creo que todos por ahí pecamos de no saber algunas de estas cuestiones ¿No? Otra vez Creo que ha sido mucho una moda Tanto con los perros como con los árboles Tener la cosa más rara o de cualquier lugar del mundo Lo que estoy observando en nuestra ciudad es que mucha gente está poniendo las orquídeas en el tronco del árbol Y queda precioso, queda muy lindo Es una linda costumbre que se ha hecho, ¿no? Porque al principio las rompía, ¿no? Pero ahora ya la gente se acostumbró Bien, o se las llevaba quizás Sí, sí Qué bárbaro Matías, lo que estás haciendo ahora TecnoSoul Bien Y software libre ¿Cómo es? Claro, eso es, digamos, dentro del ámbito profesional o de mi actividad por ahí, sí Mi actividad profesional Sí Estamos emprendiendo una especie de cooperativa de trabajo que se llama TecnoSoul En la que estamos hoy por hoy trabajando cinco personas Orientados especialmente a todo lo que tiene que ver con la tecnología informática y tecnología web Todo lo que es internet, redes Y dentro de estos ejes de trabajo estamos teniendo como, digamos, nuestro paradigma o nuestro ideal de herramientas Son las herramientas basadas en software libre ¿Qué es el software libre? Así resumidamente Software libre Software son los programas que usamos en la computadora, ¿no? Sí O en los teléfonos O en cualquier lugar hay un programita de computadora Sí Y hay distintos tipos de licencias de uso del software, ¿no? Bien Normalmente en Latinoamérica se usan copias ilegales Por ejemplo, de programas, de aplicaciones, de oficina y demás ¿Y qué es lo que ofrecés con eso? Y con el software libre lo que tenés es, justamente, son comunidades de trabajo que desarrollan algunos programas Y los liberan sin estas restricciones que te plantean estos otros programas Bien Entonces vos estás usando un software, por un lado, legal, no estás haciendo una copia sin infringir la ley Perfecto Muchos de estos programas son gratuitos, ¿sí? Además de ser libres Pero especialmente al estar desarrollados por comunidades Vos te asegurás de alguna manera que ese programa no tenga ningún funcionamiento extraño Que vos no estés autorizando, como por ejemplo, mandando información personal a alguna empresa Cuestiones que por ahí no se saben, ¿no? Claro, me quedo con la frase que hablabas de comunidad de trabajo, cooperativismo de trabajo Has mencionado la palabra cooperativa ¿Y cómo ha cambiado con el tiempo el concepto de trabajo en cuanto a lo generacional, no? Vos me comentabas algo muy importante recién Sí, sí, yo creo que el modelo o el paradigma de trabajo de modelo de desarrollo del siglo pasado, del siglo XX Fue justamente el de la competencia, ¿no? La competencia Esencialmente dirigido por la competencia Había que hacer más que el otro, ganarle al otro, vencer al otro Y hoy por hoy me parece que va por otro lado, ¿no? Esta cuestión del desarrollo mancomunado, del trabajo en conjunto De que si te va bien a vos, me va bien a mí y demás Exactamente Son cuestiones que por ahí cuestan entender O por ahí, por eso te digo, dentro de la lógica tradicional o del sistema común de negocios Sí, sí, sí Donde siempre vos tenés un secreto que te hace ir bien en tu negocio y no se lo decís a nadie ¿No? Eso era el modelo antiguo Y hoy por hoy esto cambia justamente estas comunidades de desarrollo de software Lo que hacen es armar el programa, se pasan meses trabajando Y después te dicen, así lo hice Claro Y vos decís, ¿cómo es esto? Antes justamente las empresas te cobraban fortunas por darte el programa Empaquetado sin que vos pudieras ver cómo funcionaba Claro Y hoy por hoy está cambiando esto y se está viendo que en realidad el trabajo O las ganancias económicas que vos podés tener van por otro lado No por vender un producto, restringir a tu cliente Que no lo pueda hacer copias, que no pueda usar Vos te compras un programa para una compu Después si tenés una notebook tenés que comprar otro a licencia Si no, ya estás infringiendo la ley Es así Es como siempre la ventaja, ¿no? Obtener ventaja del otro ¿Cuántos cambios que se han dado en estos últimos años con el tema de las tecnologías, no? Y sí, yo creo que somos conejitos de indio todavía, ¿no? Porque nosotros, ¿qué? Hace 15 años que aparecieron las computadoras acá en nuestra zona por lo menos Al menos un uso ya más habitual Y realmente son tecnologías nuevas que no están en muchos lados ni siquiera legisladas Y aún no explotadas Y recién empezando a dárselo un uso más concreto, totalmente Qué bárbara Matías, hay una pregunta que me gusta realizar Si tendrías que describir a Puerto Rico, ¿cómo lo describirías? Puerto Rico, como una ciudad Con mucha fuerza Eso me parece que no hay lugar a dudas en eso Y con mucho aire y energía limpia Energía limpia Sí, a mí me gusta esa cuestión de Puerto Rico O de la mayoría de los lugares de misiones, ¿no? Por ahí siento esta cuestión más de misionero que de argentino Donde por ahí me parece que esta cuestión de, no sé si será formas de vibrar Como en el mismo lugar que donde uno nació o qué Pero me siento muy cómodo acá y me parece que el ritmo de vida todavía es muy sano Es muy sano, exactamente Matías, ¿te gusta la política? Porque tenés perfil para político Me gusta la política pero no la política partidaria tradicional En ese sentido creo que es una de las cosas que como generación Nosotros jóvenes, adultos, por decirlo de alguna manera Tendríamos que rever un poquito Creo que el sistema tradicional otra vez de hacer política del siglo pasado Me gusta enfatizar esto porque ya estamos en un siglo nuevo Un siglo que recién está empezando Y que han cambiado las formas de pensar y de actuar Ya no sé, no nos gusta esta cuestión de que sabemos que el político Está siempre pensando en su beneficio más que en el pueblo Y esto parece que va por otro lado Entonces me interesa la política pero la política de acción concreta Sobre algunas cuestiones puntuales Personalmente la política partidaria por ahora la dejo de lado La otra vez yo le había preguntado al padre Carlos Acerca de ese feeling que se perdió del político con la gente En el sentido que no se los ve en las calles hablando con los vecinos y demás ¿Y quiénes eran los políticos? Me preguntaba yo Si ellos o lo que les cuentan las cosas a los políticos Porque se ha perdido ese contacto Sí, seguro que se ha alejado y se ha entrado en un ritmo también Que seguramente que lo exige el trabajo que tienen que hacer los gobernadores Los intendentes, los presidentes Pero me parece que no hay que descuidar estas cosas básicas De nada más que sensibilidad de la gente Claro Como joven, ¿cómo ves al país? A la Argentina Lo veo en un momento interesante Pero me parece que todavía siguen reinando estas viejas políticas partidarias Que no me gustan para nada Pero me parece que estamos en un momento de transición muy, muy interesante Un momento de transición interesante Sí, sí, sí Están cambiando las cosas Algunas de esas sensaciones por ahí están enraizadas en la gente Creo que se están haciendo sentir cada vez más Y hay cosas que ya la gente no va a tolerar de los políticos tradiciones Matías Muchas gracias por haber compartido Me queda por preguntarte ¿Te gusta el fútbol? Está muy bien entonces ¿No te gusta el fútbol? ¿No? Me aburrió Sinceramente me aburrió Yo la verdad que veo poco últimamente Te voy a hacer un obsequio ¿Sí? De nuestros amigos de Uniglobal Aquí tenés un pequeño obsequio Que a partir de hoy Empezamos a dar a nuestros invitados ¿Sí? Gracias Así que seguramente te va a gustar Y que lo compartas ¿Cómo no? Un gusto Un hombre fatal Danzando entre los tres Cuando llegó Vio que acechaban su camino Tres voces y un cariño Entonces se marchó Con su visión Que debería que saber Un resquemor Danzando entre los tres Para olvidar Estas cosas del pasado Ansioso voy buscando En la mesa de un café